JUEVES NEGRO Columna de Álvaro Ramírez González El incidente de las marchas convocadas el pasado jueves 8 de febrero por Gustavo Petro tuvo dos resultados muy claros. Las marchas, pamélicas y fracasadas, sin duda alguna. Una evidente azonada a la Corte Suprema de Justicia. Gustavo Petro no parece razonar y cada vez se hunde más en un mundo que no existe. Más allá de su imaginación, las mentiras aparecen para justificar o explicar las barrabasadas que pasan en la casa de Nariño. Siempre hay una mentira a la mano. Desde hace más de medio año, la convocatoria de Gustavo Petro al cuerno para salir a marchar a las calles ha sido un lamentable placaso y alguien tiene que explicarle que los ciudadanos y las mayorías ya no están con él. Fuera Petro El cagadón que le hizo a Barranquilla con los fuegos paramericanos fue el causante de la brutal chiflada que recibió Verónica Alcocer en un desfile en el carnaval y que la obligó a retirarse. ¿Cómo se le ocurre a la primera dama presentarse en el carnaval de Barranquilla a bailar ante un público que hoy desprecia a Petro? Hablemos de las marchas, un verdadero placaso en todo el territorio nacional. Solo PECODE y unos muy pocos sindicatos se unieron a la convocatoria de Petro a defender su tarea. ¿Cuál? De gobierno. Petro le mostró al país y a la oposición que el terreno está abonado para una gran marcha nacional anti-Petro que se iba a llenar hasta reventar las calles y plazas del país. Las ausentes y erráticas actuaciones de Petro acabaron con la fe de millones de sus votantes. Además, el pacto histórico anda más fracturado que nunca. Ningún partido tiene hoy las divisiones y los odios internos que tiene el petrismo. La asomada. Los mentirosos de PECODE afirman que nunca fue su intención llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, cuando así todos los permisos que les dio del distrito ha sido registrada por escrito. Mentirosos. El otro gran mentiroso es Gustavo Petro que dijo en un trino que los magistrados no querían salir y que decidieron trabajar algunas horas más. Mentirosos. A los pocos minutos circuló un comunicado de la Corte Suprema que desmiente a Petro y afirma que los magistrados no pudieron salir por el violento bloqueo de PECODE y los enviados por Petro. Fue un secuestro, no hay duda. Petro quedó muy mal, con perfil de dictador suelo pero ya sin apoyo popular. Las candidatas a la Fiscalía General de la Nación tienen las tres una hoja de vida muy malas y la Corte Suprema no tiene según la ley ninguna fecha límite para designar al nuevo fiscal. Recuerden que al presidente Uribe se le tomaron dos años para nombrar al fiscal. Se puede demorar lo que le dé la gana. Y eso no deja dormir a Petro, que no quiere tener a la vicefiscal actual Marta Janet Mancera al frente de la institución. Ese encargo, que es lo que va a ocurrir, deja muy mal parado a Petro y a su hijo Nicolás por ahora. Sobre mesa. ¿Cómo les parece ver a Petro enviando a la SMAG a darle bolillo y a tirarles gases a sus enviados de PECODE? ¿Juego amigo? Torre de Babel. Sobre mesa 2. ¿Qué hubiera pasado si los de la primera línea convocados y enviados por Petro hubieran podido entrar al edificio en la corte? Otra masacre como la de la toma del Palacio de Justicia con más de 100 muertos y 11 magistrados fallecidos. ¿Cómo explicar semejante brutalidad? ¿Qué hubiera pasado si los de la primera línea convocados por Petro hubieran podido entrar a 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 Petro hubieran podido a Petro hubieran podido entrar a Petro hubieran podido. Gracias.